¿Os imagináis un powerbank que haga de router wifi? ¿O mejor aún, os imagináis llevar nuestra nube privada en un bolsillo? ¿Y lo que es mejor, en un único dispositivo? Pues bien, ahora el RAP Power File Hub edición de 2019 es un dispositivo que nos va a permitir esto y mucho más. ¿Queréis saber cómo es una de las chuches más chulas que he probado últimamente? No os perdáis el vídeo. Bueno, pues aquí tengo mi RAP Power File Hub, mi dispositivo que me va a permitir hacer muchas cositas chulas y como siempre, vamos a empezar haciendo un unboxing del mismo. Bueno, os voy a contar los cinco usos básicos que se pueden hacer con este RAP Power File Hub edición de 2019. El uso más sencillo es como powerbank, simplemente lo que tenemos que hacer es encender el dispositivo con el botón que tiene situado en uno de los laterales y luego pues me va a dar una carga acorde a lo que es el tamaño y peso del dispositivo, estamos hablando de 6700 mAh que me va a permitir cargar hasta 1,5 veces, por ejemplo, mi Redmi Note 7. ¿Cómo hacer dicha carga? Pues simplemente aprovechando el puerto USB tipo A que tiene en uno de los costados y que me va a permitir conectarlo directamente con el cable de carga que trae, por ejemplo, el Redmi Note 7 o cualquier otro dispositivo que tengamos en casa. El segundo de los usos muy chulos que podemos darle es usarlo como router Wi-Fi portátil y en este caso permite tres modos de funcionamiento. El primer modo es usarlo como router puro y duro, es decir, conectándolo por cable al puerto RJ45 que tiene situado aquí en uno de los costados y ese cable pues iría directamente al ONT, por ejemplo, de nuestro proveedor de internet. Otro modo sería usarlo como modo puente, cogiendo, por ejemplo, una señal Wi-Fi de nuestra casa y repitiéndola con otro nombre, por ejemplo, para crear una raíz de invitados o acceder al dispositivo para un uso concreto que queramos darle. Y el último modo sería usarlo como punto de acceso, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un hub que no tiene Wi-Fi, conectaríamos directamente el cable RJ45 a nuestro hub y podríamos utilizar la Wi-Fi directamente del RAS Power para nuestro dispositivo. Estos tres modos son posibles gracias a que dispone de una Wi-Fi dual de 2,4 GHz y de 5 GHz que me va a permitir una velocidad de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 433 Mbps si usamos la banda de 5 GHz. Comentaros que el modo puente únicamente está disponible si activamos la banda de 2,4 GHz. El cambio de banda de 2,4 o 5 GHz es muy rápido gracias a la incorporación en uno de los costados de un botón físico, es decir, no es necesario acceder a la aplicación de nuestro teléfono móvil para realizar dicho cambio de banda. Fijaos que chulo puede ser que estamos por ahí de vacaciones, tenemos nuestro teléfono móvil, en mi caso el Redmi Note 7 o el iPhone X y lo podemos conectar directamente a internet para poder navegar y disfrutar de nuestro contenido. Por ejemplo, la conexión a internet desde nuestro teléfono móvil a la Wi-Fi que genera este dispositivo se hace exactamente igual que como lo hacemos a la Wi-Fi de nuestra casa. Y luego, por ejemplo, la navegación de internet desde nuestro portátil o nuestra tablet se hace también exactamente lo mismo, es decir, ahí prácticamente no notamos nada en especial. El tercer uso que le vamos a dar a este File Hub de 2019 es como almacenamiento inalámbrico. Esto nos va a permitir transferir archivos de forma muy cómoda desde nuestra tablet, nuestro móvil o nuestro ordenador portátil. ¿Por qué? Porque lo haríamos todo sin necesidad de cable, gracias a la red Wi-Fi que nos genera. Imaginaros poder hacer una copia de seguridad de todas nuestras fotografías del móvil al File Hub y poder liberar así espacio en dicho teléfono móvil. Además, no solo fotos, podríamos llevar nuestros documentos del trabajo o en mi caso los documentos del cole directamente en el bolsillo gracias a lo que os comentaba anteriormente que es la nube privada que genera el File Hub de Raspower. ¿Cómo accedemos al File Hub? Pues tenemos dos vías de acceso. Por un lado, a través de una página web que genera internamente el dispositivo nosotros, una vez que hemos conectado a la red Wi-Fi, podemos abrir un navegador de Internet y teclear la dirección IP 10.10.10.254 y directamente desde la página web que se abre podemos realizar transferencias, consumir contenido multimedia o realizar ajustes en el dispositivo. Pero no solo podemos acceder vía web, sino que también podemos utilizar la aplicación del móvil gratuita que tenemos disponible tanto en el Google Play Store como en el App Store de iOS totalmente gratuita y que me permite un acceso de forma muy cómoda. ¿Cómo se llama esta aplicación? La aplicación se llama RAV RAV File Hub y tiene una interfaz de usuario totalmente adaptada a Android, en mi caso en el Redmi Note 7 y también la he probado en el iPhone X y se adapta perfectamente al sistema operativo iOS. Desde dicha aplicación no solo vamos a poder acceder al contenido de la tarjeta de memoria o bien al pendrive o disco duro USB que tengamos conectado por el puerto USB tipo A sino que además también vamos a poder acceder a toda la configuración como por ejemplo cambiar nombre de usuario, contraseña Wi-Fi, nombre de la Wi-Fi y otras muchas cosas más. El cuarto uso que le vamos a dar es poderlo utilizar como servidor multimedia portátil. Imaginaros lo cómodo que es compartir las fotos, series, películas, etc. con nuestros amigos y familiares hasta un máximo de 5 dispositivos de forma simultánea y todo ello nuevamente gracias a la red Wi-Fi que incorpora. Dicho contenido iría copiado en una tarjeta SD que podemos insertar en uno de los laterales del dispositivo o bien también a través de un pendrive o disco duro externo conectado al puerto USB tipo A. Esto lo voy a poner en práctica cuando me vaya de vacaciones este verano porque yo puedo llevar en el dispositivo las películas y series que estoy viendo y las puedo disfrutar cómodamente fuera de casa y así no voy a tener que gastar datos de mi tarifa de teléfono móvil. Lo voy a usar con una tarjeta de 128 GB que he adquirido recientemente eso sí, mi recomendación es que sea U3 V30 porque tiene una velocidad de lectura y escritura mucho mayor y la eficiencia del dispositivo se va a notar bastante sobre todo a la hora del consumo multimedia. Además gracias al protocolo de LNA que incorpora el File Hub podemos utilizar el Chromecast o televisiones que incorporen dicho protocolo para consumir cómodamente dicho contenido multimedia. Yo en mi caso voy a utilizar la aplicación Infuse para IOS de forma que no solo voy a poder disfrutar del contenido multimedia sino que además usando esta aplicación voy a poder disfrutar también de todos los metadatos como por ejemplo las caraturas de las pelis, la sinopsis, la puntuación, el año y otros datos adicionales que emulan por ejemplo a lo que sería un servidor multimedia Plex pero en este caso todo en local, es decir todo en nuestro bolsillo. Y ya la quinta funcionalidad que le voy a dar a este File Hub es usarlo como copia de seguridad de las tarjetas SD. Imaginaos que nos vamos de viaje, nos llevamos nuestra cámara, la cámara tiene una tarjeta SD, esta tarjeta se llena y entonces lo que voy a hacer es insertar la tarjeta SD en el File Hub, conectar por ejemplo un disco duro externo que me he llevado al viaje y a través de un botón físico que tiene el File Hub en uno de los laterales simplemente con pulsar ese botón, dejarlo pulsado un ratito, lo que haría es una copia de seguridad de la tarjeta SD, es decir de todas mis fotos y el vídeo, al disco duro USB que acabo de conectar y entonces ya procedería a borrar la tarjeta SD y a seguir disparando fotos con la seguridad de que las fotos previas ya las tengo almacenadas en el File Hub. Bueno, cositas que no me han gustado mucho, la interfaz de usuario de la aplicación y la interfaz de usuario de la web, sobre todo esta última, no son muy allá, son más bien feotas, pero eso sí, cumplen con su cometido. No se integra con la aplicación Archivos de Apple, imaginaos si sois usuario de Apple como yo, poder abrir los archivos con nuestras aplicaciones favoritas todos desde un único lugar, pero bueno, esto si no somos usuarios de Apple no sería ningún inconveniente. Y otras dos cositas que no me han gustado en lo que a puertos de conexión se refiere, la primera de ellas es que el puerto USB-A es 2.0, con lo cual no tenemos una velocidad 3.0 y eso a la hora de transferir archivos, por ejemplo, entre la tarjeta SD y el disco duro se va a anotar y la segunda es que me hubiera gustado que el puerto de carga del propio PowerBank hubiera sido en lugar de micro USB USB-C para haber obtenido una mayor velocidad de carga. Pero vamos, al ser un dispositivo que no está orientado al uso profesional, simplemente nos requiere un poco más de paciencia. Os voy a dejar en la nota del vídeo el enlace de compra del Firehub por si estáis interesados en adquirirlo. Comentaros que ahora mismo ronda el precio de unos 59€, que para toda la funcionalidad que nos ofrece no está nada mal. Y nada más, hasta aquí mi análisis de este RAS Power Firehub, un me gusta, ya sabéis que me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra. Si le dais a la campanita además que aparece arriba, os van a aparecer las notificaciones cuando haya una nueva publicación. Mucha más información en mi web, másqueteclas.com y no os vayáis porque ya mismo volvemos aquí a Más Que Teclas con otro vídeo de una chuche tecnológica muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo. ¡Suscríbete al canal!